¿Qué? Alguien tenía que vengarse. Pero había un problema. Quizás él no era la persona indicada. El Ragnarok era el club nocturno privado de Lupino, un antro construido sobre un viejo teatro. Sabía lo que me esperaba dentro, yonkis cargados de uve preparados para explotar en actos de violencia espontánea y sin sentido. Y los hombres de Lupino, los peores y más fríos asesinos a este lado del infierno. El Ragnarok era tan incitante como un dolor de cabeza. El vientre del club nocturno era un parque temático gótico que comenzaba con juegos de sometimiento y desde allí llevaba a los asuntos más desagradables. Tan sutil como su oscuro mensaje. Tan sutil como su oscuro mensaje. Como una bala asesina de policías a través del corazón de tal palo tal astilla igual que Jack Lupino. Bueno a todos gente, bienvenidos a la parte 8 de Max Finn. Vamos a continuar con la historia. Venimos a este lugar que se llama Ragnarok. Allí no voy a ir porque hay una munición de escopeta que no preciso. Y vamos por acá, a ver. ¡Esto es hijo de puta! Tengo solo un tiro de vida. Me tengo que cuidar mucho. Después se me pone re difícil esta porquería. El libro nunca había sido un best seller. Dado el argumento me sorprendió encontrar a alguien que hubiese estado leyendo. La contraportada se titulaba la edad del asesinato y la tormenta. El anuncio de la contraportada mencionaba los mitos nórdicos y el Ragnarok. El final del mundo vikingo con un invierno terrible que cubrió la tierra con hielo cuando proliferaban los crímenes y toda la humanidad estaba perdida. Podía ver como a alguien podría metérsele en la cabeza que estábamos en el fin de los tiempos. Empezaba a ver de que iban el club nocturno y su propietario. Bueno, en esta parte ya está como que me tienen de hijo. La granada, dale, puta. Le doy la vueltita. Este se lo mata con las mismas armas. La misma medicina al chino. La de Cerigol con este. Desde acá. No me pegaste ninguna, puta. La munición de escopeta para qué. Acá había uno que tiraba molotov. Le pegamos de acá abajo o no. Con la de Cerigol. ¿Murió o no murió? Si no murió me va a matar. Está muerto, tío. Bueno, en esta parte acá hay dos cabecitas. A mí me pegaron. Me pegó, me pegó, me pegó. Me pegó, me pegó. ¡Eh! ¿Qué? Hijo de perra. Y falta uno que está vestido de violador. Con esta vamos. Va. Me quedan menos balas que la puta. Una escopeta, una escopeta, una escopeta. Una escopeta. Te le he jugado. Bueno, esta vez creo que no voy a sobrevivir. Esto va a ser una de esas historias que no tienen un final feliz. Pero... Vamos a intentar. Vamos a intentar. Nunca se sabe, Charlie. Nunca se sabe. Nunca se sabe. Bueno, ahora sí. Unos analgésicos. Urgentes, ¿no? Urgentes. Bien, bien, bien. Vamos a ver qué es. El paraíso. Como tocarse el culo. Había libros de ocultismo apilados en la mesa. La habitación estaba llena con lecturas ligeras, tales como el Necronomicon, Brujería y el Paraíso Perdido. Viejos títulos exóticos como Maleus Maleficarum y de Umbraron Regni Novenportis. Libros con pentagramas en sus portadas sobre el ocultismo y lo infernal, descansando entre vídeos de terror y tableros de Ouija. La única cosa que podía tomarme en serio era la idea de que Lupino se lo tomaba en serio. Había estado desperdiciando un montón de tiempo intimando con el tipo de abajo. Bueno, vamos a continuar con la travesía plegorra. Acá sale un Ingra. ¡Ay, los tiros! ¡Los tiritos! Falta alguno, ¿no? Tiene que haber alguno acá. En la escalera siempre hay alguno. Siempre. ¿No hay nadie? Bueno, casi hay alguno, casi hay alguno, ¿no? Allá. Y del otro lado del piso tiene que haber alguno. ¡Mirad, hijo de perra! Me dejó incómodo. ¡No te muevas, Max! Recupera vida, como en los Carlos Dutti. ¿Aquello es un analgésico? No, verdad. Es un volteo. Bien. No lo dejamos ni darse cuenta que le íbamos a imparar. ¡Es por acá, Mirta! Hay que prender la linterna. ¡Oh, analgésicos! Mmm... Si me armaron, se viene la podrida, ¿no? Ah, sí, se viene la podrida. Bueno, vamos a continuar ahora que se viene la podrida. Por acá creo que era. Si no caemos, voy a tirar el analgésico para aprovecharlo ahora, porque después no sirve. ¿Ves? Como la cosita del LOL. Curada poquito. Acá hay unos ñeres. Ahí se movieron. Ahí se movieron. Vamos a esperarlos acá. Mirad, le hice de escudo. ¡Cé de escudo a tu compañero, hijo de perra! Acá. Creo que no hay más nadie, ¿no? Vamos a revisar el lugar. No parece que nada, porque me parece que hay que interactuar con esto acá arriba. Me parece que sí. Parece que no hay nada. Ya me armaron, así que bueno. Analgésico. ¡Fail! Por aquí, por aquí, por aquí. Yo ya me había pensado que tenía que tirarme, pero me puso a ver el lugar y no. Ya había pasado por ahí, ¿por qué me tenía que tirar? Supone que buscamos al jefe. El jefe siempre está arriba, ¿no? Ah, mirad. Están todos los curas acá. Qué buena cámara. Mirad esa doble girl. Bueno, parece que no hay nadie en el lugar. No va a ver, no va a ver. Vamos a tirarme analgésico. Salimos con esta. Tenemos 25. Ahora ya no me muevo. He tirado ya. Rompimos los barriles, loco! Me 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 llamo el pecho. Bien. este otro había muerto vamos a revisar bien todo el lugar porque igual me dejó algo importante las veretas, veretas parece que no me dejé nada uy, que rápido que lo eliminé les pegué dos tiros en el medio del pecho y este bueno señores, me acabo de morir ahí porque me metió el pozo ese de mierda esa trampa milenaria del año del chicle el cabecita este que maté al principio re fácil era para mostrarme que ahí atrás estaba la trampa pero la primera vez cayó mal y no me lo mostró me caigo y me muero, ¿no? no me caí de pedo, qué ojete uno menos falta el otro, ¿no? tiró, eso es analgésico o es un viejo nada que ver, era un arma, ¿no? Max, el sirpe bueno, por acá no lo había visto, ¿qué es? ¿eh? ¿eh? ¿qué es por acá? ¿estás seguro? madre mía Willy, no aquella puertita abierta de nada, nada, nada no caigas por acá mierda, tío ¿a dónde, chicos? por allá, ¿no? por allá, sí vamos a arriesgar la vida murió murió, murió, murió oh, bien, otro otro más estos venían mezclados que eran los hermanos cojito esto es un cura ¡ah, energésicos! eso es una trampa esto es una trampa, ¿verdad? vieron hay uno en la escalera hijo de puta me venía a matar, ¿vieron? otro y otro lo maté muerto el otro bueno, continuemos bajando estas escaleras que no sé a dónde mierda me llevarán algún lugar donde me van a romper el orto mirá, una bata una viola tutum a ver ¿qué hay por aquí? ¿qué hay por aquí? analgésicos bien algo para abrir esto para abrir el telón los consoladores bajaron lo que sea loco hasta arriba no, tengo que ver tiene que haber algo opa viene hijo de puta se me terminaron las balas, ¿no? ¡ay! me quedé casi me quedo trancado dale, Max está medio gordito lo que pasa Max no está siendo precisio en estos días no agra nada me iba a decir eso sí para ir a por abajo eso se corre se abre por acá mierda hay cuatro controles ¿dónde están los hijos de puta? supongo que con todo levantado así ya me da bueno me da una pasada acá levanté el otro más adelante a ver peren, peren, peren hay que tener cuidado porque había unos acá este creo que cayó, ¿no? cayó ¡oh, cayó, bro, cara! va subiendo las escaleritas mierda esto ya se ve ya veo que se viene difícil sí ya me casez ya ya ya